Bienvenida, qué placer tenerla aquí, estar cerquita de usted. Muchísimas gracias, Gladys, por invitarme siempre. Y además, muy agradable verte otra vez hacia tiempo. Qué rico, qué rico. Nada como el presencial, siempre lo decimos. Doctora, escogí un tema interesante y me imagino que a propósito, además de lo que estamos atravesando en el planeta, por lo que fue el ataque terrorista a Israel, la respuesta ahora, y bueno, la guerra que se ha instalado nuevamente en esa parte, en esa porción, que siempre está en conflicto, ¿no? Pero ahorita lo que nos llega, unas dimensiones abrumadoras, terribles, y lo más triste además, ver que puede haber radicales en el mundo con esas posiciones extremas que celebren la muerte de civiles, de niños, de ancianos, de mujeres, a mí eso me parece un horror. Que puede estar de acuerdo. Que pueda estar de acuerdo además con eso, y es una cosa insólita definitivamente, ya para mí de unos niveles de perversidad, además matar en nombre de Dios, ¿no? Sí, señor. Entonces, dicho todo esto, me imagino que por eso escogió el tema amor y odio simultáneos igual a guerra. A ver. Sí, señor. Amor y odio porque generalmente la guerra es y puede ser eso. Yo amo mi país y para defenderlo hago guerra, ¿ok? Y yo la guerra la recibo porque tú me vas a quitar un pedazo de mi país. O sea, hay una cosa espantosa. Ahora esto no ocurre nada más que en los países, esto ocurre también entre las personas. Claro. En el día a día, en la cotidianidad, entre parejas, padres, hijos. Sí, señor. Y por eso es que yo pienso que hay que darse cuenta que la guerra, uno piensa en la guerra como una cosa grandísima, explota todo. No, 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 la guerra es conflicto. Si yo tengo el conflicto con una o más personas y ese conflicto es continuo y yo tengo la intención de hacerte daño, yo estoy en guerra. En una pequeña escala pero estás en guerra. Claro, estoy en guerra porque esa es la definición de guerra, ese es el concepto de lo que es una guerra. Es bien importante. Ahora tú dices, bueno, ¿y cómo es eso de que los países de repente se armaron en guerra? Bueno, es que no es así. Es como nosotros, es como la gente. Somos un paisito, nosotros cada uno. Nos vamos llenando. Es que esa persona me cae mal, es que no sé qué. Te vas llenando de rabia, te vas llenando de desagrado, te vas llenando de cansancio porque cuántas veces tengo yo que hacer esto que no me gusta hacer para que mi pareja esté contento, por ejemplo. Entonces te vas llenando de una serie de cosas que en general terminan en odio, en rabia, en no quiero más de esto. Exactamente, eso es lo que tú dices, ¿cómo que una guerra de un día para otro salió y se explotó? No, 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 eso no es de un día para otro. Eso es una cantidad de cosas en las cuales los países, cuando son países, se arman, consiguen a sus soldados, los entrenan, o sea, les enseñan a matar, etcétera, etcétera. Sí, sí, se preparan, están siempre, exacto, están siempre en guardia. Están en guardia. Y las personas también, yo he escuchado mujeres que dicen, a mí no me pone nadie el pie encima. Y yo pienso, a mí nunca nadie me ha querido poner el pie encima. Es eso. ¿Por qué yo voy a estar preparada para algo que jamás en mi vida me va a pasar? Pero es eso, te van llenando de ideas extrañas en la cabeza también. Bueno, y te podría pasar, pero no es que estás todo el tiempo a la defensiva. Exacto. Exacto, en el momento que ocurre, tú dices, pero no me tiene que poner los límites, ¿no? Pero la defensiva suele ser muy desgastante. Terrible, debe ser, además debe ser terrible, porque la vida es para divertirse. ¿Cómo te vas a divertir si todo el tiempo estás bravo? O sea, eso no tiene sentido, eso es lo lógico, que tú estés bien, y si alguien te ataca, tú dices, bueno, deja ver cómo arreglo esto. Porque además, la guerra no es adecuada. ¿Por qué no es adecuada? Porque no permite el diálogo. Yo te digo, yo estoy en guerra contigo, yo no hablo por este micrófono ni de broma. O sea, es así de sencillo. La guerra no permite el diálogo, pero como no permite el diálogo, no permite el arreglo tampoco. Es decir, yo no puedo conseguir paz a través de una guerra o a través del otro. No es la vía, simplemente ahí es más fuerte, se imponga sobre el otro, y después es que se pueden sentar eventualmente. Pero teniendo en cuenta que cuando hay una guerra, incluso en las casas, en la familia, cuando hay una guerra, hay pérdida. Yo no he oído ninguna guerra que sea ganancia. Tú puedes decir, gané un pedacito de tierra en Venezuela, ahora tengo el esequivo y un poquitico más. Ajá. Pero, ¿qué tienes de pérdida? Muertos. Personas que están inhabilitadas. Gente que queda con una rabia para toda la vida. Traumas. Traumas. Entonces, tú dices, eso vale la pena. Realmente vale la pena. Pero, desde que somos, bueno, parte de este planeta, desde que existimos ha sido siempre. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces, tenemos muertos gratis, como digo yo, porque somos muertos gratis. Imagínate tú, un hijo de tuyo, yo creo que no me muero, tengo un hijo en el ejército. O una persona que maneja aviones, que eso me dijeron de una persona que yo conozco. Lo llamaron. Y yo sentía dentro una cosa como horrenda. Pero, ¿por qué? Una persona que no tiene nada que ver con esto. Claro, los reservistas que se tienen que... Los reservistas. Exacto. Activar en circunstancias así. Terrible. Entonces, estamos en medio de un odio y que el odio es irracional. O sea, cuando tú te llenas de odio, tú no estás razonando. Tú lo que estás es odiando al otro. Es repulsión. No te quiero ver. Yo hago cualquier cosa con tal de que desaparezca. Bueno, pero es que además en esos extremos, ese radicalismo de cualquiera, no estamos hablando ahorita en el caso de religioso, pero podríamos aplicarlo a cualquier otra área de la vida. Esa persona deja de vivir, porque lo que está pendiente es ver cómo acaba el otro. Por supuesto, por supuesto. No vive su vida. Vive la vida del otro. A ver, ¿por dónde me meto para poder embromarlo? Eso es un absurdo total. Eso pasa en las parejas. Parece mentira, suena horrible, pero eso pasa. Tú oyes personas, a mí me ha pasado, y gracias a la mayoría de la gente que yo conozco no es así, tú oyes personas que se separan, y entonces lo que hablan del otro, y tú dices, pero bueno, si tú vivías con esa persona, ¿a qué me estás hablando? Eso es una locura. ¿Y cuando hay hijos de por medio, que además son los padres de sus hijos? Sí, señor, es peor todavía. Entonces, el hecho de tener la sensación de que tú tienes que estar peleando todo el santo día, no puede ser. Ya va, pero ahí la detengo porque estoy pensando algo, ya un momentico, porque resulta, vamos a suponer que es una pareja que en efecto, bueno, no se llevaba muy bien, etcétera, pero uno de los dos se ha portado muy mal. Ajá. Incluso hasta con los hijos. Muy, muy mal. Cuando digo mal, es que has hecho faltas significativas a la norma, a la moral, a los valores. Ajá. En ese caso, natural que la persona entre en un periodo de confrontación. Sí, de conflicto, de guerra. Has dicho bien, confrontación y conflicto. Y no es lo mismo. No ha visto odio, no dijiste odio. No alimentó el odio. Pero si es válido que esa persona no quiera saber más nada del otro, obviamente lo separe, lo distancia, además por protección de los hijos. Por supuesto, por protección personal. Claro. A mí me ha pasado de tener una persona enfrente que me dice que él me hizo bla, 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 unas cosas horrendas. Y tú le dices, bueno señora, pero usted qué está esperando. O sea, que usted viene para qué. Ay, para ver si yo, porque es que yo lo voy a perdonar, porque después él cambia. Te juro, claro, que a mí me voy a salir volando y decirle, mire, aquí no es. Aquí no es. Porque no funciona. Claro, pero ahí también cuando usted dice que se sorprende de pareja, que después quedan hablando pestes del otro. Sí. Y en algunos casos cuando uno escucha, bueno, ahí también entre dos no es mejor, el tercero ni se mete, no sale perdiendo. Pero igual, a veces es natural y lógico que la persona quede hablando muy mal cuando se ha portado muy mal. Claro. Él o ella, no estamos aquí hablando de... Y son dos, en la guerra lo mismo. El que gana y el que pierde, ambos pierden. Ambos pierden personas, ambos pierden propiedades, ambos pierden buena cara, para el público, porque ningún país es agradable cuando es un país que continuamente tiene una guerra, que es un lío. Entonces realmente, cuando uno empieza a estudiar las cosas que ha habido en el mundo, uno dice, ¿por qué llegamos ahí? ¿Por qué? De conclusiones llega usted que está siempre estudiando la conducta humana, por ejemplo. Pues definitivamente la paz es una utopía, ¿no? Mira, es que depende de los valores que tú tienes. Y ahí es donde empieza el problema. Hay gente pacífica, pacifista, ¿ok? Martin Luther King. Hay Martin Luther King. Existe. Bueno, Nelson Mandela pasó 27 años preso y después se sentó con sus enemigos. Ajá. Yo estuve en Uruguay y yo recuerdo haber oído un señor que otra persona que estaba conmigo le dijo, pero ¿cómo te sientas tú con fulano? No sé qué. Y yo después le dije, ¿qué pasó? Que ese fue la persona que lo traumatizó y que lo maltrató en la cárcel. Le digo, ¿qué? Sí. Porque es que es increíble la capacidad del ser humano. Es insólito. Por un lado lo odias, pero después termina todo eso y tú dices, bueno, pero esto era un problema del Estado. No es un problema personal. Y entonces empiezas a ver una especie de incongruencia en ti misma. Un amor con rechazo, como digo yo. Incluso después de, antes de la guerra es porque amo algo y voy a pelear por ella. Y después de la guerra es porque tú dices, estoy lleno de cosas horrendas. Tengo que salir de esto. Y para salir de esto yo necesito entender por qué el otro me hizo eso. Entonces cuando tú ves a las personas que se meten en estos líos y las personas que tienen ciertas profesiones, por decirlo así, son personas especiales, son personas distintas. Son personas que cuesta mucho entenderlas cuando estamos fuera. ¿Ok? Pero están entrenadas para eso. Entonces es muy difícil. La guerra es terrible y por eso debemos evitarla. El conflicto es terrible y debemos evitarlo. En lugar de llegar al conflicto vamos a conversar cuando empieza. Claro, lo que pasa es que también cuando estás en ese conflicto desde siempre, te acostumbras, como bien dices, te acoplas, te adaptas y te preparas. Estás ya en esa manera de ver la vida. Me lo comentaba de hecho un analista que entrevisté por el conflicto en Israel, vive a 40 kilómetros de Gaza. Yo le preguntaba a un gran profesional y tiene amigos del lado palestino. Yo le digo, ¿cómo ustedes pueden vivir en esa zona que es tan vulnerable? Toda mi vida vivo en una zona vulnerable. Toda la vida. Para mí ya es un... O sea, es parte de la vida. Es parte. Es como decir que tú vives en la esquina con un semáforo y te atraviesas en el rojo. Y tú dices, ¿y cómo te atraviesas en el rojo? ¿Tú eres loco? No, niña, nunca me ha pasado nada. Aquí estoy. Y además yo creo que el que venga va a frenar. Eso es un creo que el que venga va a frenar. Es lo mismo en la guerra. Y en Israel y Palestina, eso tiene siglos, tiempo de tiempo. Y eso no es tan fácil de sacar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como personas? Porque este programa es más para la persona. Si yo siento que tengo odio, si yo siento que tengo tal rabia que yo mataría a mi pareja, le daría 300 golpes a mi hijo, etcétera, o que de verdad, verdad voy a hacer un desastre, estoy en una guerra, confronta. ¿Qué pasa que tú te sientes así? Normalmente uno no se siente así, uno piensa. Y cuando tú tienes odio no piensas. Tú piensas en el daño que le vas a hacer al otro. La venganza. Ajá. Entonces quiere decir que algo me pasa a mí adentro que me retorna a una especie de animal, a una especie anterior, a una persona que no piensa. Entonces lo primero es confrontar y decir, ¿por qué tengo odio? ¿Qué pasa? Eso se parece a mí. Eso a lo cual yo le tengo tanta ira. ¿Se parece a alguna parte de mí que no me gusta? Porque esa es una de las primeras causas. Yo veo en el otro algo que yo detesto en mí misma y que reprimo y lo freno, y el otro lo expone. Eso genera una gran, gran, gran emoción muy desagradable. Eso es lo primerito. La otra es esa persona, aparte de eso que veo de mí, tiene alguna característica, alguna particularidad que me recuerde a mí algo de mi infancia, de mi adolescencia, que me vuele, que me vaya y me ponga en situación de rabia. Es decir, traigo la rabia del pasado, los eventos del pasado los traigo para hoy. Entonces me pongo en rabia con todo el mundo. Eso es bien difícil. Y la otra cosa es que hay personas que lamentablemente, yo no sé, tú las debes conocer, personas que se levantan y ya tienen la cara amargada. Se amargan y salen todo el día, se la pasan peleando con todo el mundo. Y cualquier cosa que tú hagas... Es motivo de pelea. Exacto. Es una manera de buscar un pleito. Entonces eso es espantoso. Es una sensación muy desagradable, es una vida desagradable. Cuando en realidad estamos en un país muy agradable, donde podemos disfrutar. Y respecto al país, Dios quiera que nunca tengamos una guerra en la cual tengamos que querer espacio, querer invadir a otro sitio, porque eso es una cosa terrible. Eso es espantoso. Eso es espantoso. Sí, sí. Un estado de guerra es espantoso. Bueno, hay que preguntarle a muchos que lo han vivido, así es. O que lo están viviendo, ¿no? El caso que sumamos además lo de Israel y Palestina, bueno, en particular a este grupo terrorista jamás, a lo que sigue pasando todavía en Ucrania, que las imágenes siguen llegando muy fuertes de la invasión de Rusia a ese país. Gracias, doctora. Pero no te quiero decir una cosita más, nada más a la gente que nos está oyendo. No solamente hay guerra entre naciones, amigos, trabajo, familia, pareja, todo eso puede generar guerra. Y con tus propios hijos. Nunca hagas guerra con tus hijos. Nunca cuando estés enfurecido tomes decisiones. Nunca cuando estés enfurecido creas que puedes pensar. No es así. Gracias por invitarme. Doctora, gracias a usted por haber venido. Qué placer. El próximo martes Dios mediante estaremos nuevamente aquí conversando. A ver si hacemos una segunda parte de esto también para terminar de hacer las recomendaciones sobre cómo evitar la guerra, no llegar ahí. Así es. Gracias. Y me toca cerrar. La primera hora, en breve regresaremos.